El más esperado por la promoción Yedera 2002 Del Liceo Julián Javier de Tenares y la provincia Salcedo El más esperado por todo, Josi Esteban 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 En tu mano en ma na, vende pa' gozar, de que no en ma na Papá-má y papá, papá y papá-má Mamá, papá, mamá, mamá, papá, mamá Eh mamá, eh mamá, eh papá, eh papá Eh mamá, eh mamá, eh papá, eh papá Ay babalúa ye ye, babalúa ye ye Babalúa ye ye, babalúa ye ye Eh mamá, eh mamá, eh papá, eh papá Un toro para Josie Esteban, a sesenta, a sesenta mil Si, si, a mí también, a papi también, mami también, dime que sí, dime que sí, dime que sí, ay dime que sí Ahora voy a bailar Vamos Vamos Vamos